de violencia y criminalidad del Ministerio del Interior difundió datos sobre suicidios en nuestro país en el año 2019. Según estos datos, se registraron 705 casos. Esto es una cifra récord desde que se realiza el relevamiento. Afinando números, también se incluye que los suicidios es una causa de muerte más frecuente que los homicidios y que los fallecidos en accidentes de tránsito. Algo de lo que también siempre preocupan las cifras y en realidad lo superan los suicidios. Además, según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad... Lo supera largo, ¿no? Casi que los duplica. Del Interior, decíamos, en 2013 se registraron 505 suicidios frente a los 705 del año pasado. Desde 2013 a la fecha solamente hubo un año en que los casos descendieron respecto al año anterior, que fue en 2017. En ese año hubo 608 casos frente a los 638 de 2016. Salvo esta excepción, los casos fueron en aumento año a año. Ustedes los pueden ver, además, en una gráfica. Sí, queda claro que la tendencia, más allá de ese episodio del año 2016 es muy clara. Es una excepción, ¿no? Claro, una cifra que históricamente era preocupante, que desde que yo estoy en el periodismo por lo menos uno miraba la cifra y era una cifra que llamaba la atención. Ha empeorado mucho en los últimos años, casi 40% en estos últimos 5 años. Hay que intentar preguntarnos por qué. Claro, y Uruguay tiene la segunda tasa más alta de suicidios de América Latina después de Guyana, según la Organización Mundial de la Salud, con 20,25 muertes por cada 100.000 habitantes en 2018. También decíamos que va en aumento y preocupa. Y justamente para hablar de este tema vamos a recibir a Pablo Gein, sociólogo e integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicidida de la Universidad de la República, y a la psicóloga Gabriela Novoa, integrante del Equipo de Trabajo de Prevención del Suicidio e Intento de Autoeliminación de ACE. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenida. Bueno, cifras que los sorprenden, que esto siga así año a año. Mirá, en materia de cifras hay que despejar claramente una cuestión. Las cifras que maneja el Ministerio del Interior, si bien son cifras que nos aproximan a esa realidad, no son cifras oficiales. Las cifras oficiales de mortalidad y natalidad en el Uruguay las maneja el Ministerio de Salud Pública. Esas las vamos a conocer, las de suicidio, en julio de este año. Sí, es una primera aproximación. Si hablamos específicamente de cifra, que habría que poner algo de foco, pero yo no pondría todo el foco ahí. En el año 2016 registramos 715 casos, es decir, algún casito más. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para despejar eso, el Ministerio del Interior maneja sus cifras sobre actos de violencia y ahí incluye el suicidio. Está aumentando en el Uruguay, sí. Eso es algo llamativo. Claro. Es algo que también causa dolor, porque este tema también no nos tenemos que olvidar, que es un tema tabú del suicidio y un tema tabú de la muerte. Y es una cifra que está aumentando. Se producen unos saltos, disculpame, se producen unos saltos, y lo más llamativo en el Uruguay es que esos saltos se mantienen constantes después. Se mantienen constantes. Eso es lo más llamativo. Y hacemos bien en estar en la televisión hablando de esto, porque cada vez que un periodista habla de suicidios, enseguida viene la crítica de no hay que hablar, hay un efecto de imitación, es un tema... No se habló durante años y esto seguía igual, ¿no? Exacto. Esa es la mejor respuesta. La dijo María Noel, ¿no? No hablamos durante 25 años, nos prohibimos hablar de este tema, lo silenciamos, lo estigmatizamos, lo encapsulamos ahí, y las cifras se abran por sí solas. Más allá de que hay evidencias, se podría decir científicas, las académicas y también humanas, de que hablar de este tema es parte del proceso. También hay que aclarar que suicidio existió, existe, va a existir, ¿sí? Eso tampoco nos tenemos que olvidar, digamos, como país, ver eso. Y abordarlo responsablemente, ¿no? Porque eso es lo otro. Tampoco es que vamos a hacer del suicidio lo que se ha hecho de repente de la tragedia, que son los accidentes de tránsito o los homicidios, porque ahí sí la cosa puede ser peor. Ahora, es otro tema que, como decíamos, de no hablar, y a veces nos ponen también a los periodistas en los medios de cómo tratarlos, pasa lo mismo con los femicidios. Y es, en este caso, que hay tantos años en los que no se habló, y tampoco en los ámbitos educativos, en la escuela o en talleres. ¿Hay registros en otras partes del mundo que las cifras hayan mejorado, sí, dándoles difusión, talleres y todo lo que acabamos de decir? Sí, exactamente. Pensando en los medios de comunicación como agentes claves de la información responsable, está totalmente también validado y estudiado que la prevención es posible. O sea, existen y van a seguir existiendo, pero hay muchísimas experiencias de que la prevención en suicidio es posible. Los medios de comunicación tienen un alto nivel de responsabilidad también en esto, como agentes de difusión y sensibilización a la comunidad. Sobre todo en lo que tiene que ver, como ser ahora, estar pudiendo hablar de esto, nos permite informar sobre las estrategias alternativas al suicidio. Y esto es algo importantísimo. O sea, existe una cantidad de herramientas y recursos que uno puede utilizar para poder prevenirlo. Porque siempre, y ahí está el enfoque, que nosotros entendemos que el enfoque preventivo, que es el que utilizamos como partida, que es que la conducta suicida es un continuum que empieza en lo que tiene que ver con la idea o las señales de suicidio, de ideas de suicidio, de muerte, con la conducta en sí y el suicidio consumado. Entonces no es que uno puede hablar después de que ya pasó. Nosotros tenemos una serie de factores de riesgo que podemos visibilizar como para poder intervenir. Intervenir también no solo desde los especialistas o el sistema sanitario, sino desde la comunidad en su globalidad. Y ahí los medios de comunicación pueden ser muy importantes para poder apoyar en la difusión. Entonces realmente está estudiado en otros países, Australia, el País Vasco tiene una cantidad de experiencias realizadas, sobre todo con organizaciones civiles formadas por familiares supervivientes que de alguna manera han podido imponer el tema en la comunidad. Y no solo hablando del suicidio y la muerte, que es algo, como bien lo dijo Pablo, muy tabú, sino también como contrarrestando con todo lo que tiene que ver con celebrar la vida, con cuidar la vida y con lo milagrosa que es la vida en sí misma. Entonces, de alguna manera hay varios sectores que serían como muy beneficiados de esto, como ser todo lo que tiene que ver con la primera infancia y la adolescencia, y también con la adultez mayor, que son dos niveles ahí, dos rangos que están afectados. Las dos puntas. Sí, cuando tenemos una población envejecida. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar el tema como sociedad, ¿no? Y si uno ve las... El otro día estaba hablando con un colega de ustedes y le decía, lo mejor que puede hacer Uruguay es abrir la ventana y mirar las experiencias que hay afuera, ¿no? Abrir la ventana y mirar. Entonces, si uno ve lo que está haciendo... Y no me voy a Alemania, no me voy a Bélgica, sí me voy a España, sí me voy a Chile, que la tasa es 11, cada 100.000 en Chile ya están muy preocupados. En España pasó de 8 a 9 y están muy preocupados. Y acá tenemos... Y acá tenemos 20 o 21, cada 100.000. Estamos primeros en las Américas. Eso también, las cifras también son muy manejables, ¿no? Si bien son pocos casos acá, etcétera, etcétera, podemos hablar un programa entero sobre las cifras de suicidio. Sobre las cifras, está bien. Lo que quería remitirme específicamente es a tu pregunta sobre la prensa. No hay que temer. Si tú ves los spots publicitarios o la campaña que hay en Alemania, en España, realmente la mayoría de los uruguayos nos asombraríamos de eso. Porque uno que está en el tema y vio qué están haciendo la prensa. Entonces, porque a nivel internacional se trabaja en una idea que es importante empezar a inculcar en la sociedad. El tema no es individual, el tema es al revés. Entonces, cuando dieron vuelta, Europa dio vuelta al tema hace 20 años y bajaron un 19%. Claro, y eso es lo que creo que no logramos porque esto mismo que ustedes están diciendo, yo decía, el tema desde que lo empecé a tratar hace 15 años, recibo los mismos consejos. Es decir, tenemos que abordarlo de otra manera y, sin embargo, pasaron estos 15 años y no hemos logrado romper con eso. 15, 20, 25. Y por eso. La dada vuelta, déjame terminarte la idea clara para el televidente, que es lo importante también. La idea me parece que es sociedad, comunidad, relaciones e individuos. En Uruguay lo estamos enfocando al revés. El problema es individual. Entonces, el problema es del loco, de que queda sin trabajo, ¿se entiende? O, si trasciende un poco más, es la familia X que hay un gen que transmite el suicidio. Eso no es así, ya está comprobado también internacionalmente. Entonces, cuando hablamos de sociedad y de comunidad, estamos involucrando no solo el periodismo, también estamos involucrando al sector de educación, los profesores de secundaria, los maestros de primaria, los profesores de educación física, los profesores universitarios también. Y otras cuestiones más que involucran a la comunidad, a todos nosotros, estamos capacitados, ¿sí? Estamos capacitados para escuchar al otro en primera instancia. No tanto como para ser preventores del suicidio, pero sí para generar otro tipo más de relaciones, ¿verdad? Pero debería haber un plan entonces de estudio también. Yo creo que si me apurás a mí, yo no hablaría de un plan, hablaría de una estrategia. Porque ahí también es una cosa que se está haciendo a nivel mundial. La estrategia es algo más evaluable. Y es algo más concreto. Es algo con metas más concretas. Siempre uno cuando escucha la palabra plan, escucha algo a 20, 30 años, ¿sí? Si bien el suicidio nos va a costar bajar o retener un poco, bajar esta tasa, creo que hay que hablar más de estrategias. Algo más a mediano plazo. Se puede hacer. Pero ahí, por ejemplo, cuando un maestro o un docente detecta entonces una conducta, ¿qué debería ser? ¿Cuál debería ser el protocolo? Hoy lo que hace, hoy lo que hace el maestro, no sabe qué hacer. Y eso es lo lamentable. Hoy cuando el profesor universitario detecta algo, no sabe lo que hacer. Entonces, más que la detección, hay que trabajar en un nivel anterior. Por eso yo quise remarcar la idea de sociedad, comunidad, relaciones e individuos. Es las relaciones que nos afectamos entre nosotros, lo que está pasando. Estás hablando con un sociólogo, ¿eh? Sí, sí, sí. No te olvides de eso. Sí, no, pero claro, pero tiene que estar preparado también el maestro y el docente para llegar a esa instancia. Y capaz que el problema también lo tiene el maestro y el docente. Claro, sí. O tiene que estar preparado el docente universitario quien te habla para cuándo da la nota a los parciales. Tiene que estar el docente universitario para ser el compañero de trabajo cuando está pasando algo raro. O cuando establecemos relaciones de competencia en la universidad, a ver quién publica más y quién publica menos, o quién tiene un proyecto de investigación financiado o no. Tiene que estar el profesor universitario cuando va al club deportivo y tiene un compañero que está pasando mal y no hacerle burlas. O cuando se divorcia, un compañero. Porque también el divorcio, eso es un factor importante en los hombres entre los 30 y 50 años, me parece. Y para cerrarte un poco, tendríamos que pensar por último, pensar en soluciones, no sería en comprensiones por franja etaria. Una cosa es lo que pasa en la juventud, que no es un tema importante en Uruguay. Sí que es un suicidio que duele, por favor, que quede bien claro eso. Te voy a decir, hace poco, a la edad media y a la tercera edad. Es que 4 de cada 10 adolescentes tienen riesgo de suicida. Así tituló el diario El País hace una semana, hace una nota, con una investigación hecha. Es altísimo. Bueno, depende cómo lo miremos, pero si no conozco el trabajo específico. Hay otros países de América Latina que la relación por tramo etario, en estos tres grandes tramos etarios, es completamente la inversa. México tiene un problema muy importante con la juventud, Chile también. Uruguay no. Si bien es un suicidio que duele, quiero repetirlo, por favor. Entiendo, perfecto. Y que los tres hay que abordarlos de manera... Totalmente. ...diferente. ¿Qué pasa cuando vamos a los por qué? ¿Por qué nos pasa esto como sociedad que vos planteabas un poco? Bueno, te vuelvo a repetir por segunda vez, en dos minutos estás hablando con un sociólogo. Yo creo que hay procesos generales, que no son solo de Uruguay, que a los uruguayos nos afectan más. Se están perdiendo ciertas instituciones que nos daban cohesión. Puede ser el Estado, puede ser la familia en un término muy amplio, puede ser los sindicatos, puede ser la iglesia, y otras instituciones más que nos daban cohesión, más que la institución, la cohesión, las relaciones sociales. Y después hay un proceso de que el individuo es lo que vale, el individuo es lo que vale, y ahí el individuo se apodera de sus éxitos, pero también se apodera de sus fracasos. Y hay individuos como personas que no toleran su fracaso individual, porque la sociedad dice, este es tu fracaso. Eso es a nivel general. Creo que si lo cortamos por tramo etario, en la tercera edad es la soledad. Pierden los roles, pierden los roles económicos, pierden los roles culturales, pierden los roles sociales, y ahí hay un problema conjugado también con procesos de enfermedad terminal, y neurodegenerativas, etcétera, etcétera. En los tramos medios, si me apurás, yo creo que el problema está más masculino que femenino, y es la propia masculinidad que ataca al hombre. El hombre no se sabe estar solo, los procesos de divorcio no los asocian igual que la mujer, y los procesos de pérdida en sentido muy amplio, es diferente para el hombre que para la mujer. ¿Y cuánto influye? Y te termino, perdóname, en la franja juvenil que quiero remarcar, ahí no todos los jóvenes tienen los mismos soportes para pasar las pruebas. Y con esto te pongo un ejemplo propio de la universidad. No todos los jóvenes tienen los soportes culturales, sociales, económicos, para llegar a la universidad. Y le ponemos como prueba que todos los jóvenes tienen que tener estudios universitarios. Se entiende ahí como una imposición cultural. Esto que estoy hablando de los jóvenes, lo pueden encontrar en el informe de UNICEF de Argentina sobre el suicidio juvenil. Ahí está escrito, está publicado, está en la web. ¿Cuánto influye que Uruguay tenga un problema que es generalmente admitido por los actores políticos y de la salud en cuanto a la atención de la salud mental? Y bueno, ahí quizá para enmarcar la respuesta, y ahí es interesante, viendo la placa, decía la línea Vida 0800, es línea de ACE, capaz que quería corregir eso que es una línea que es de ACE, pero para todos los prestadores de salud, no solo para los usuarios de ACE, sino que es a todos los prestadores de salud. Esto fue un lineamiento estratégico del Ministerio de Salud Pública, en la asociación con ACE como su sector de salud, para poder proponer esta herramienta de atención rápida e intervención en crisis. Con respecto a la posibilidad de dar respuesta de lo sanitario, vale la pena contextualizar que desde, por lo menos, de lo que fue el equipo de trabajo de prevención de suicidio de ACE, que fue una línea estratégica que se quiso priorizar, lo que tiene que ver con dar respuestas a lo que está alrededor del intento de suicidio, que tiene que ver sobre todo con los problemas prevalentes en salud mental, como es la ansiedad y la depresión, la angustia y algunos otros trastornos psiquiátricos, se configuró esta alianza con la UDELAR, con la Universidad de la República, para conformar este grupo de investigación que se le llama Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. En ese sentido fue muy rico, y es muy rico, la posibilidad de hacer sinergia con diferentes facultades para poder comprender el fenómeno y también intervenir a partir de lo que se comprende. Las respuestas en el sistema de salud obviamente han fracasado o están fracasando porque no estamos llegando antes. O sea, hay mucha incidencia, sobre todo en el sistema sanitario, en las puertas de emergencia. Nosotros como grupo también hemos intervenido en una investigación para ver qué es lo que sucede en las puertas de emergencia, en los equipos de salud, cuando alguien va a consultar con un intento de autoeliminación. Y fue muy interesante los resultados obtenidos, porque de alguna manera lo que más surgía era la impotencia, y como de alguna manera nombró Pablo en lo que tiene que ver con el sistema educativo, sucede también en el sistema de salud, la impotencia del equipo de salud para poder dar respuesta cuando viene alguien con un intento de suicidio donde no hay ningún órgano afectado ni hay ninguna maniobra médica que realizar, en realidad es escuchar, es tratar de comprender, es darle lugar a esa solicitud de ayuda, porque no dejamos de pensar que siempre el intento de autoeliminación es una señal preparatoria de que te va avisando, necesito algo. Generalmente está dragado de mitos, que es lo que nosotros estamos tratando de trabajar, que son las falsas creencias en relación al suicidio o al intento de suicidio, que es el que lo intenta no lo hace, o el que habla de eso no lo va a hacer, o está llamando la atención, es terrible porque de alguna manera se pierde la oportunidad de poder darle lugar a eso que tiene que ver con necesito ayuda y necesito que me escuchen. ¿Y en las emergencias no hay psicólogo, psiquiatra? En las emergencias generalmente hay psiquiatra, o sea, lo que nosotros visualizamos es que no siempre tiene que ser la intervención del psiquiatra, el equipo de salud tiene que estar preparado para poder dar una evaluación y ofrecer una evaluación de lo que son los niveles de riesgo y lo que pueden ser las estrategias alternativas para paliar y para poder prevenir o intervenir oportunamente. Hay mapas de ruta, hay un protocolo, el Ministerio de Salud Pública a partir del 2012 obliga a todos los efectores de salud a que cuando alguien consulta por intento de eliminación se notifique, algo importantísimo porque le dio visibilidad a eso que antes se solapaba por el estigma, o sea, la gente por cuidar y por entrar en esta confidencialidad donde se plaga, o sea, porque lo que sucede con el suicidio es que, me gustaba como lo planteaban, que tiene como una doble amenaza, se silencia la muerte, pero además se silencia al método porque genera en el grupo familiar una cantidad de emociones que pueden tener que ver con vergüenza y malestar por la culpa o la responsabilidad que puede haber causado dicho acto. ¿Cuál es la diferencia entre Montevideo y el interior? Porque en esta nota que les hablaba hoy del diario El País, que la hizo Camila Bello, decía, dos adolescentes llegan por día al hospital para ir a Rosel luego de haber intentado suicidarse. Hay niños, pero la mayoría entre 12 y 15 años y que obviamente después de la primera instancia y de la atención allí mismo en el hospital, que es referencia y sobre todo para esas edades, tienen que volver de repente a otra parte del país que no es Montevideo. Y continuar con ese tratamiento no es fácil porque muchas veces no están ni siquiera los especialistas para esas edades. Sí, eso es un lío. Tenemos una brecha importante porque hay como una concentración de las respuestas, por lo menos de los especialistas en salud mental en Montevideo, más que en el interior, pero en todos los departamentos del interior se cuenta con equipos de salud. Lo que sí me preocupa es, en el intento de ser lo más sincera posible, de que si bien tenemos equipos distribuidos a nivel país, por lo menos en el sector público, las respuestas siguen siendo ineficientes en tanto. Por un lado a veces es imposible porque, bueno, hay situaciones que realmente son muy complejas y son muy difíciles de desarticular. Pero las que quizá nosotros tenemos que tener más alerta es aquellas que dan sus primeras señales y que tenemos que hacer un seguimiento. Entonces, cada departamento, cada equipo de salud tiene un referente, nosotros hemos logrado designar o implicar a las personas del sistema sanitario que haya un referente para la prevención del suicidio, que es el encargado de articular y de poner el tema sobre la mesa. No siempre es posible porque, obviamente, el sistema de salud ha tenido una serie, sobre todo en salud mental, ha tenido como unos desfasajes y mucha demora en poder imponer el tema sobre la mesa y poder dotar de recursos humanos especializados para poder dar respuesta. No quita que nosotros también tengamos que intervenir en generar habilidades y promover destrezas en el personal de salud general para poder dar respuesta. Entonces, tenemos como varias cosas. Por un lado, la falta de recursos quizá especializados para poder hacer un seguimiento continuo y precoz. Y por otro lado, quizá las faltas de habilidades y de formación en los equipos de salud para poder responder adecuadamente a esta demanda. que generalmente es una demanda de ayuda por el sufrimiento intenso que implica tener ideas de muerte, que todos los hemos tenido en algún momento de la vida y que, de alguna manera, hemos tenido una red con la que poder compartir o un sostén en el que poder apoyarnos para poder revertirlo. Bien, y como siempre, dar el número de ACE que tiene la línea vida. Que es el número de todos, de todos los uruguayos. No es el número solo de ACE, sino que es importantísimo que es una línea de intervención en crisis que está, de alguna manera, o sea, funciona todos los días del año, en las 24 horas. Es gratuita. Es gratuita. Se puede usar el celular también. O sea, que tiene acceso por teléfono fijo y teléfono celular. Y lo otro importante es que están capacitados los operadores telefónicos para orientar y atender la situación crítica, pero también para orientar y atenderla el miedo o el susto que puede tener alguien que está al lado de alguien que está en una situación crítica. Claro, y ayudarlo a cómo actuar. Esto es importantísimo porque la línea vida está sufriendo de falta de difusión y de aprovechamiento. Son operadores especializados que tienen una supervisión técnica quincenal por especialistas que, de alguna manera, trabajan sobre los factores de riesgo y los modelos de intervención que han tenido, que lo que más intenta es orientar y acercarse al usuario que pide ayuda para revisar un conjunto de estrategias. Entonces, de alguna manera, es disuadir al que está pensando, porque generalmente uno tiene que saber que cuando una persona está con una idea suicida, generalmente está plagada ambivalencia. En los adolescentes lo que se ha estudiado es que no es que quieran morir, a veces quieren salir de la situación en la que se están encontrando y la única salida es la muerte, pero en realidad no es el deseo de morir, es el deseo de terminar con esta situación de crisis. Y hay otra forma de terminarla. Y hay otra forma de terminarla, que eso es lo que hay que poder pensar con el otro. Ahí la línea vida es un factor importantísimo de protección para la sociedad en su conjunto. Están en pantalla, 0800 0767 o asterisco 0767 si es desde un celular. Deseamos 24 horas, todos los días del año, de forma gratuita. Pablo Gen, Gabriela Nova, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por poner el tema en la sociedad. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando del...